Una actividad que está coordinadamente con las entidades provinciales, nacionales, porque usted sabe que es una semana donde se le dedica prácticamente a la madre cómo debe de amamantar a su niño. Importante que la comunidad carmense se le cita, se le presencia y ya hemos logrado con la difusión que se ha hecho y hemos tenido una semana que lo comenzamos el día lunes con unos eventos relacionados a la lactancia materna. Es importantísimo desde el punto de vista de cómo guiar para que un niño crezca de la mejor manera con todos los atributos, tanto de salud como intelectuales. Es de vital importancia. Dar en cuenta que en la actualidad las amitas ya son de edad de 15, 16, 17 años. ¿Cómo se le puede preparar a estas chicas para que puedan tener una lactancia? Se les da consejería sobre lo que es la lactancia materna, se les da lo que son las técnicas de lactancia para que ella igual vaya aprendiendo cómo amamantar a su niño. ¿Cuáles serían los beneficios de la lactancia para un recién nacido? La unión madre-hija, también fortalece el sistema inmunológico del bebé. Más que todo es el ínculo que tiene el bebé y la mamá desde que nace. ¿Cuán importante es la lactancia para estos niños? Coméntanos, ¿qué nutrientes lleva la leche para que el infante sea muy bien retribuido? El agua de por sí está compuesta por lo que es el 88% de agua, también aparta lo que son las proteínas, grasas, minerales de carbono, vitaminas y minerales. Minerales como el calcio, el sodio, vitaminas como la E, la vitamina C. Llamen también a la conciencia, a la ciudadanía que están viendo este noticiero para que también tengan en cuenta, participen de lo que ustedes han preparado y obviamente así se preparen para tener una sociedad más nutrida. Se les invita a que participen en lo que es lactancia materna, se les puede dar recomendaciones, pueden aprender un poco más de lo que es como mamatar a un bebé, de las técnicas que se dan. Aquí se les ayuda con consejería, también se les ayuda con la consejería nutricional que pueden comer durante su embarazo. Voy a brindarles consejería nutricional, como me dijo mi compañera, e indicarles qué alimentos pueden consumir en el embarazo, qué alimentos le pueden proporcionar el sistema inmunológico a los bebés.